Siempre en toda elección hay cosas para aprender, como decimos nosotros los que estamos en esto, pero también las situaciones que se dan. Yo soy muy respetuoso de la voluntad popular y lo que dice el pueblo, y lo que se expresa en las urnas. Y la verdad que para analizar también hay situaciones que seguramente desde los políticos tienen un análisis posterior, pero creo que las respuestas y el resultado electoral del día de ayer tienen que ver con seguramente argumentos en nuestros casos, en algunos pueblos donde hemos estado divididos. Bueno, evidentemente, yo siempre decía, la fortaleza del peronismo, del Chaco, y sobre todo de nuestro frente, que lo constituyó Coqui allá por el 2007, que nos permitió regresar al gobierno, fue la unidad. Me parece que donde por ahí nos cedieron esa concepción como cuestión central, los resultados no nos acompañaron. Es para analizarlo, para pensar, pero también respetar el resultado electoral. ¿Qué pasó en Chorotis? No, en Chorotis hay una diferencia de 4 votos que están en la planilla que envió. ¿Cuántos votos? En la planilla que envió a Ecom, con la planilla que está firmado por todas las autoridades de mesa. El ganador es Bernal Su, pero en el que se mandó hay un error. Entonces, eso seguramente se va a aclarar en el escrutinio definitivo, que en el día de mañana ya va a comenzar. ¿Y entonces? Ahí se define quién va a ser. Hay que esperar. Reconocieron, bueno, ahora le vamos a preguntar al intendente. ¿Cómo sigue su itinerario, gobernador, a partir de todo esto? Trabajando, como lo hemos dicho, hasta el 10 de diciembre en todo lo que hace la gestión como gobernador y en la actividad política, por supuesto, tratando de que tengamos un gran triunfo el próximo 27 de octubre, porque es verdaderamente el proyecto al que nosotros aspiramos que va a traer beneficio al pueblo argentino y por ende al pueblo chaqueño. Y por otro lado, acompañar a los municipios en todo lo que es el proceso de elección de sus intendentes, que tiene que ver el 10 de noviembre. O sea, va a haber una actividad política hasta ese tiempo y profundizar la transición a partir de ahí hasta el 10 de diciembre. Pero el gobernador electo sabe que tiene a disposición toda la información, como también el trabajo y cómo lo vinimos haciendo. ¿Gobernador cree que este nuevo triunfo se debe también un poco a esta unidad que se logró dentro del Partido Justicial? Creo que sirve, ayuda, por supuesto. Siempre con Coqui tuvimos por ahí nuestras diferencias, desde lo político, nunca en lo personal. Eso también quiero destacar, porque somos personas que venimos trabajando juntos hace muchísimo tiempo, pero que nos respetamos muchísimo, nos apreciamos creo que también muchísimo, y eso priorizó para que hoy podamos tener este triunfo contundente. Porque la verdad, en el escenario político que vivimos y que está el Chaco, lograr un triunfo en primera vuelta con cerca del 50% es un triunfo contundente. Capitanich, bueno, se viene otro gobierno, tercer mandato en su caso. ¿Cómo lo va a encarar? Bueno, nosotros vamos a trabajar, ya tenemos un programa que se llama Un Compromiso por el Bien Común, a partir de ahora nuestra idea es tener un plan que se llama Plan Chaco 2030 y vamos a trabajar con un nivel de detalle con todos los funcionarios del gobierno de Mingo y en virtud de eso vamos a trabajar, la idea es 50 iniciativas legislativas, dentro de esas 50 iniciativas legislativas tenemos 20 cadenas de valor que pretendemos ratificar legislativamente y en ese contexto vamos a trabajar también en 25 acuerdos sectoriales. Así que la idea nuestra es hacer un buen plan de gobierno con un gran pacto económico, social, productivo, cultural, educativo y en virtud de ello pretendemos que todas estas iniciativas legislativas, que son 50, las impulsemos a partir del 10 de diciembre. ¿A partir de ahora Capitanich sigue siendo con todos? Sí, sí, totalmente, es con todos, es entre todos. ¿La madre de todas las batallas, Intendente, es la ciudad de Resistencia? Todas son batallas, así que vamos a ver cómo se da el escenario a partir del 10, pero yo creo que en esto hay que ser muy claro, digamos, primero el 27, nosotros tenemos que trabajar todos juntos para lograr que Alberto y Cristina puedan ganar en primera vuelta con un resultado contundente y después quedarán los pasos finales al día 17. ¿Se comunicó con usted el doctor Karim Pecho o no? No, pero yo me voy a comunicar con él. ¿Le sorprendió que no le haya llamado? No, no me sorprende nada, pero yo me voy a comunicar con todos los candidatos, uno por uno. ¿Lo vea el candidato presidencial ahora en Rosario? Sí, 18, 18.30 horas nos encontramos, así que estoy saliendo para allá. Es un encuentro de la Federación Argentina de Municipios, así que me voy a encontrar. ¿Qué posibilidades hay, Intendente, que Alberto Fernández venga a la provincia antes? Estábamos hablando conmigo con eso, con eso, digamos, la idea, ahora yo lo voy a invitar especialmente y capaz que si puede, probablemente entre el fin de semana venga.